Franklin, yo creo que Santizo va a tirar la casa por la ventana, señor. Y así es, mi querido televidente, porque el famoso comentarista y comedante de la Cáscara, Santizo Jesús, Santizo Pondillo, se casa este fin de semana. Obviamente que nuestras cámaras de showroom estarán allá, cubríamos este gran acontecimiento. Les surto rápidamente algunos detalles de la boda, que la gente de la Cáscara tenía empezado a hacer una fiesta celebrando su nueva temporada, que inició este sábado, y lo cancelaron porque este sábado es la boda de Santizo. Mira el poder, mi amor, de la amistad también, que David decidió mover la fiesta de la Cáscara por nueva temporada por la boda de Santizo, es decir, toda la gente de la Cáscara, muchos cantantes y demás estarán allá en la boda de Santizo el sábado, que va a ser en el hotel, no voy a decirlo, pero Marichuy, lo que me surten es que cada vez la lista de cantantes que van a estar cantando la edad es grande. Los que no lo conocen, no saben que Santizo es muy buena persona, no es como una reguita y demás, cuando tú lo conoces una sola vez, él te quiere. Te captura. Sí, y tú y cada vez mi mejor amigo, BBF, BBF Santizo. Sí, es súper accesible. Sí, y él es bien chévere, y por ende, muchos cantantes tienen como ese, es para esa pasión y quieren cantarle su cumpleaños. Y también me surtieron que estará una presentadora del metro también en la fiesta, para que tengan una idea, es el sombo de Colón, mi amor, con la chica Cerezo, y mucha gente en el show votarán esta boda, porque él se la hizo abierta para muchas personas. Obviamente, Marano, como la boda de la otra lleguesita en Panamá, la Cerezo en Judía, de otros canales, que invitan a nadie y encima se divorcian en menos de un año. No tengo más nada que decir, hasta aquí.